Un doctor, el doctor José Alberto Cruz, denuncia que en el hospital doctor Arturo Grullón, el regional infantil en Santiago, dice que allí solo hay dos médicos que están laborando, trabajando para este tipo de casos, pues hay 28 que están en cuarentena luego de haber tenido contacto con una niña de dos años que penosamente habría muerto con síntomas de coronavirus. En un video, el doctor dice y expresa lo que está sucediendo en Santiago Adelante. Buenas tardes. Nos encontramos aquí frente al hospital infantil doctor Arturo Grullón. Estamos haciendo un reportaje ya que el día de hoy fue tomada la medida de enviar a sus hogares a 28 médicos residentes a cuarentena por seis días. Estos residentes estuvieron en contacto con una paciente que fue atendida en fecha 25 del mes pasado. La paciente falleció, una paciente de dos años, la cual dio positivo al coronavirus. Aunque hemos insistido bastante por todos los medios de los equipos de bioseguridad, estos a la hora de atender a la paciente no estuvieron disponibles, lo cual conllevó a que ahora tengamos una emergencia en el hospital. Tenemos un déficit de médicos que estamos viviendo el día a día porque hoy solamente contaremos con cuatro médicos para todo el hospital. A las autoridades seguimos insistiéndoles que deben llegar los equipos de bioseguridad, que debemos tener a mano las pruebas diagnósticas. Estamos esperando todavía que lleguen las pruebas diagnósticas para los médicos residentes, que se supone que el día de ayer miércoles se le iba a estar realizando pruebas diagnósticas a todos los médicos, principalmente a los médicos residentes de los hospitales. Por favor, autoridades, por favor de ponerle atención a lo que está ocurriendo en el hospital Arturo Grullón, Colegio Médico Dominicano. Bueno, los médicos están solos, están solos muchos médicos en el país que son superhéroes. Aplaudimos la acción de los médicos que han estado fajados, los médicos, enfermeros, enfermeras, los vionalistas, el personal de limpieza, de los hospitales, de las clínicas, toda esa gente que está trabajando en el sector salud, no solo los médicos, no solo los especialistas, como hemos dicho, toda esa gente que está ahí adentro, los de seguridad también, que tienen un gran riesgo y continúan trabajando día y noche para preservar la salud y cuidar a todas estas personas. Hay que recordarse de todos ellos, los bioanalistas que se han quejado porque el presidente no lo mencionó en estos días y la gente no se acuerda de ellos y ellos son los que toman las pruebas. Ellos son tranquilos, el paciente no lo ve, los familiares no lo ven, pero están allá adentro en un laboratorio chequeando los resultados, tomando los resultados. O sea que los bioanalistas tienen una gran parte, muy importante en este proceso. Obviamente todo el personal, todos los que están trabajando, hay que darle un aplauso, recordarse. Y vi algo en las redes sociales, cuando usted vea a una persona de esta que está en un banco, en un supermercado, tratando de comprar algo y usted sabe, se da cuenta, tiene un uniforme, déjelo pasar. El poquito tiempo libre que tienen, que lo pasen para colmo, le estén en una fila, sería cruel. O sea que si usted se da cuenta de una de estas personas, o conoce o sabe, alguien que esté ahí haciendo una fila, usted esté en la fila, déle el paso delante suyo para que estas personas puedan ser atendidas rápidamente porque son los superhéroes del momento. ¡Gracias!